Pa' que dentro y sin temor a que se ofenda Y creyendo en la verdad pura y sin vuelta Me avalancho y atropello sin más rienda Que yo mismo y lo digo pa' que aprenda No cualquiera tiene tripas pa' ser macho Ni ser macho es un don que se lo arrienda Tiene tripas el que canta las verdades Y se mete como potro entre la hacienda Cuando el hombre se planta y canta fuerte Pa' que sientan los sordos si es preciso Se hacen polvo las piedras en la frente Y se enciende la sangre del sumiso Si en el puerco sacan carne pa' chorizo Y aprovechan hasta el jugo de los aventa Pobrecito del cristiano que ande solo Si anda escaso de coraje y experiencia Que tiene miedo sufre y se hace al molde Tiembla solo sin que nadie le haga un gesto También tiembla el agraçudo por ser hombre Aunque a veces le esté sobrando un gesto Desconfía voy por bote y por ser creído Y mirar pa' no deben los pobres Me longieron la jeta y aunque duela No me dieron ni calce pa' ser hombre El gurí fue tratado como los perros Y aunque nunca hice caso a los rigores Me chusieron tan fuerte los malditos Que en mi pecho se los entra el más dolore Por ser bueno y confiado muere el cordero Ni un quejido lo acompaña en su agoría Si el carnero no fuera tan cobarde La masgada sin reproche pastaría Si mentira es reír cuando uno ríe Y mentira es llorar cuando uno llora Es mentira el sufrir de los que sufren Y es mentira el implorar de los que imploran Tuve dudas al pensar que no era cierto Era cierto y pensar que tuve dudas Con los cuernos del boy hacen conciertos Y se enojan cuando uno va desnuda La oreja del burro se anda riendo Y que el burro me perdone por la ofensa Cuántos anchos calientes se verían Si del burro se copiara lo que piensa Y si mando esta advertencia yo a esa vida No, no es por darle más bulto a la versiada Es pa' aquellos que creen que pa' ser criollo Solo basta con pulsar una encordada Yo no soy cantor de ventas pero canto Canto en verso, canto en beso, canto de alma Y si a veces digo cosas que abren llaga Que me escupan si no estoy haciendo patria No, no es por darle más bulto a la versiada No, no es por darle más bulto a la versiada